En Argentina mueren miles de personas todos los años por enfermedades infecciosas. Y por esta supuesta pandemia murieron 400 personas, que es totalmente lamentable. Pero necesitamos trabajar, necesitamos volver a nuestros trabajos y es un derecho. Estamos queriendo acceder a la Plaza de Mayo y están todos los accesos cortados, todos los accesos cortados. La policía tiene órdenes de no dejar pasar a nadie a la Plaza de Mayo. Esto es lo que nos espera. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Está prohibido manifestarse en todo el país y en provincia de Buenos Aires? Está prohibido todo. Para la legislación argentina todo lo que no está permitido está prohibido. Para la legislación argentina todo lo que no está permitido está prohibido. Entonces hay un decreto donde dice que estamos en una trentena... Berni, 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 perdón. Adrián Ventura le habla. Está diciendo todo al revés. En vivo y en directo, Luli. Tremendo. Lo van a buscar todos, Schiaretti. Vienen desde la colona, arriba, cerca de Gama. Todos con los guardapolvos, los médicos. Tremendo, tremendo. Media hora. Media hora lleva la corrida. Miren. Tremendo. Miren todos los autos. Miren, observen. No es joda, eh. Vean la tele. Se le pararon a Schiaretti, eh. Y a los fiscales van a tener que largarlos a todos, sacarle la imputación. No es joda, eh. No es joda, eh. No es joda, eh.